Música Fíjate que estamos en reuniones con personas que tienen a bien poner sus comités de base hemos sostenido reuniones con los compañeros y pues definitivamente yo creo que estamos en la ruta correcta como nos lo ha manifestado nuestro dirigente estatal de estar con la gente en las colonias, en las comunidades vamos a reunirnos con un grupo de taxistas, con comerciantes, con campesinos, con obreros, amas de casa donde pues bueno la verdad hemos tenido una excelente aceptación y yo creo que sin lugar a dudas estaremos cumpliendo la meta que ahora nos pusieron el día de ayer quiero comentarte que para el estado de Michoacán la afiliación debe ser de 35 mil afiliados y estamos en esa tarea, al menos el día de ayer nos marcaron la ruta y a partir de hoy pues bueno empezar a trabajar ese así es va a haber una nueva afiliación en estos próximos meses estamos hablando de que sería octubre y noviembre nada más para este proceso y pues sin lugar a dudas vamos a completar la meta comentarte también que nos dan una felicitación del comité estatal donde se logró el objetivo que se había trazado en la anterior afiliación y ahora sin lugar a dudas vamos a sacar la tarea que nos han asignado para estos próximos dos meses que nos han asignado en la anterior afiliación